Hola que tal yo soy Carlos Bracho fotógrafo conceptual en esta ocasión les quiero hacer un vídeo mostrándole un poco más sobre mi método de edición esta fotografía fue de hecho tomada el día de ayer en el instituto neoarte en mi último taller de fotografía conceptual esta imagen fue realizada gracias a la colaboración de los modelos Cristel Arava y de René Murillo fue realizada en el estudio del taller y para contarles un poco de la imagen esta imagen fue realizada con un fondo de papel blanco bueno en su mayoría con parte de iluminación natural y una parte de iluminación artificial usualmente solamente utilizo iluminación natural pero en este caso me había imaginado la imagen con una luz un poco más dramática y pues compré una luz led hace un par de años y es la que estoy utilizando para iluminar la parte izquierda de la imagen que es la parte que está acá esta parte fue iluminada desde arriba y la luz led tenía un filtro naranja y es por eso que la imagen se ve un poco amarilla de lado de acá quería mostrarles un poco sobre el primero en la construcción de la imagen esta es la fotografía principal la que usé de base porque me gustó mucho la expresión de Cristel la forma en que está colocada sus manos la forma en que está abrazando a René me gusta mucho su lenguaje corporal luego quizá añadir un elemento extra le pedí a una de las participantes del taller que tomar un poco del cabello de Cristel y lo alzara y lo dejara caer y yo iba a tomar un par de fotografías de ese momento y esta es la imagen que salió resultante que más me gustó luego en esta imagen empiezo a corregir un poco esta parte que está acá que no me parece que coincidía muy bien con la imagen la arregle lo último que hice en esta parte fue pintar tomé el pincel predeterminado de photoshop lo que hice fue muestrar y pintar alrededor para terminar de completar el frame lo último que hice como pueden ver este lado que está aquí está un poco oscuro y lo que hice fue simplemente pintar un poquito más y eso fue todo lo siguiente que suelo hacer en mis imágenes luego de construir y rellenar el frame es jugar con los colores si ven esta capa de aquí lo primero que hago es jugar con los tonos general de la imagen haciendo las sombras un poco más azuladas jugando un poco con el amarillo de la parte izquierda de la imagen luego lo que hago es oscurecer alrededor luego empiezo a jugar con los colores del lado izquierdo luego me parece que Cristel estaba un poco oscura así que lo que hago es iluminarla un poco más y esta parte que está acá aún no me parecía que estaba del todo bien pero yo sabía que eso iba a resolver al final de la imagen agregando un par de texturas que son estas dos últimas que están acá pueden ver esta textura que está aquí es de pintura y me gusta mucho porque le da ese mood a la imagen que yo busco finalmente una imagen más pintoresco y como pueden ver también hay una máscara de capa que elimina el efecto de esta textura sobre la piel de mi modelo y en eso quiero entrar en esta última parte porque en mi última serie la que estoy haciendo este año que es una serie llamada identidad estoy eliminando parcialmente o totalmente el rostro de mis modelos de mis personajes y en eso vamos a trabajar en esta parte que está aquí lo que voy a hacer es crear una nueva capa esta capa vamos a inventar un nombre le vamos a llamar pintura en piel y lo que vamos a hacer es bastante sencillo y de hecho para mí es bastante divertido porque a mí me encanta muchísimo evitar las imágenes tanto como tomarlas y prepararlas miren lo que vamos a hacer yo he descargado encontrado unos pinceles en internet pueden buscarlos en páginas como deviantart y lo que vamos a hacer es tomar algunos de estos pinceles y vamos a pintar sobre la imagen este pincel que está aquí me gusta mucho este proceso les va a tomar a ustedes el tiempo que ustedes deseen dependiendo de cuánto detalles quieran agregar la imagen de que tanto quieran meterse de lleno en esto es lo que le va a tomar es hacer este proceso es súper sencillo y pues lo único que tienen que hacer es lo siguiente toman su pincel el que deseen que usar si queremos ser un predeterminado de photoshop pueden hacerlo pueden descargar hay muchísimos en internet lo que van a hacer es que van a trabajar con el tamaño que deseen yo les recomiendo y dependiendo del área que estén pintando pues no trabajar con un pincel mucho más grande que el área que están pintando y no tan pequeño porque si no se van a tardar mucho pero pueden hacerlo como deseen y lo siguiente que vamos a hacer es que van a jugar un poco con el flujo y la opacidad yo la opacidad aquí la tengo en 50 por ciento y el flujo lo voy a bajar hasta 21 por ciento esto es totalmente arbitrario ustedes pueden hacerlo como lo deseen pero les recomiendo empezar con un flujo por lo menos de 20 a 40 por ciento que no sea tan fuerte al inicio porque vamos a estar pintando bastante ahora para poder lograr este efecto que es el efecto de pintura en la piel y con el que además voy a quitarle la identidad a parcialmente a mi modelo es que vamos a presionar la tecla alt y como ven cuando aprieto la tecla alt el pincel cambia y se transforma en un gotero y esto lo que nos va a permitir es tomar una muestra de color sobre donde está el gotero fíjense que si hago clic pues ahora este color que está acá cambio y es el color que estaba sobre el bajo el gotero si hago clic acá presionando alt ven que el color cambia justo el color bajo lo que estaba el gotero después de hacer esto lo único que nos toca es hacer un poco de zoom acercarnos un poco y empezar a pintar fíjense cómo va empezando a quedar este imagen cuando empezamos a pintar déjenme cambiar un poco el tamaño lastimosamente ahora mismo no tengo mi tableta porque la nueva computadora que tengo no reconoce la tableta por alguna razón espero resolverlo pronto así que lo estoy haciendo con un mouse así que si ven se escuchan muchos clics es que tengo estoy presionando todo esto con el mouse así que esto no es impedimento para que ustedes no puedan crear una imagen que les guste y que tenga mucha calidad simplemente diviértanse haciéndolo si así les parece vamos a parar un momento y déjenme dejar de ser visible la capa para que vean lo que estamos haciendo por ahora es bastante sutil pero está funcionando este proceso va a tomarme a mí yo calculo alrededor de 45 minutos a hora y media dependiendo de que tan cansado o que tan bien me sienta en el proceso pero ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen yo voy a estar haciendo esto por un buen rato voy a estar grabando el proceso completo yo espero que de verdad esto les sea bastante útil que si desean hacer algo más allá que solamente tomar una foto y que les gusta mucho la pintura y quieren incorporar esta visión de la pintura dentro de sus imágenes esta es una forma muy interesante de hacerla de hecho es bastante divertido para mí pasenla escuchando música póngase a pintar pasen un buen rato y 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